Desde la coordinación del Grupo Interno y Trabajo de Recreación, trabajamos por cuatro grupos poblacionales específicos. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, persona mayor. Con el tema de primera infancia, atendemos desde el programa Manda la Vida, el desarrollo de compras y procesos de cualificación. Para el desarrollo de infancia, estamos construyendo lineamientos que atienden y buscan atender integralmente la población de infancia de 6 a 12 años. Para el trabajo con adolescentes y jóvenes, tenemos el Programa Nacional de Campamentos Juveniles, un programa que tiene más de 37 años en Coldeportes. Y para persona mayor, tenemos el Programa Nacional Nuevo Comienzo, un programa que busca dignificar la calidad de vida de las personas mayores de nuestro país a través del Buen Trato.